¿Qué es lo que se ha convertido en el puerto de la empresa Dompra? Que está dentro de Terminal 4 y en el año 2012 pasé al plantel efectivo de Terminal 4, de APM Terminal. A raíz de las luchas que hemos hecho con mi compañero de Dompra en los años 2006, 2007, 2008, 2009, eso fueron la importancia por ahí que fui ganando y la confianza para mi secretario general. Después como efectivo, ya no fueron tanto las luchas, pero sí ya me ha hecho una pequeña carrera. No he sido delegado, pero he sido un fiel luchador de mi secretario general y acompañar en todas las conquistas y en todas las luchas que hemos tenido. En el año 2017, donde tenemos elecciones, donde ganamos las elecciones por un 65%, ahí empiezo mi carrera como secretario general y empiezo a participar y empiezo a ser parte de esta nueva comisión de Juan Pedro Corbolán. ¿Cómo es el trabajo en este momento en el puerto? En este momento la situación no es la mejor, no es la que decíamos todos los que somos y nos debemos al puerto. La realidad es que en las 5 terminales que hay, yo soy solamente una de las que está operando bastante fuerte o está compitiendo en el mercado, que es Terminal 4 acá en el puerto de Buenos Aires. El TRP, que es Terminal 1, 2 y 3, y BAXA, que son Terminal 5, no están pasando un buen momento. Lamentablemente el comercio exterior no está en su mejor momento y lo estamos sintiendo. Exoldán, que estamos en la parte de Doxur, que es puerto de provincia de Buenos Aires, está bastante bien, ha tenido un antibajo, pero por suerte se ha podido recuperar y ha podido recuperar su volumen. Como les dije anteriormente, Terminal 4 hoy es la que tiene más operación de contenedores o movimientos, estamos siendo arriba de 20.000 contenedores y lamentablemente las otras terminales, tanto TRP como BAXA, no están teniendo los movimientos que necesitan para poder mantenerse en un mejor equilibrio laboral. Pero así todo, las cosas se están dando, se siguen pagando los sueldos normalmente y bueno, tenemos la expectativa que con la llegada de una nueva licitación, esto mejore y que sea un mejor puerto para todos. ¿O sea, usted ve el trabajo en el futuro mejor dentro del sector portuario? Lo que sí veo es que seguramente SUPA va a estar mejor posicionado en la nueva licitación y creo que con los avances de la tecnología y lo que tiene que ver en el futuro, donde nosotros hoy nos estamos preparando para eso, quiero creer que vamos por buen camino. Nuestro Secretario General está haciendo todo lo posible para todos los que somos SUPA y que estemos insertados en esta nueva licitación y seguramente si ese es el logro y la conquista de nuestro Secretario General en conjunto con todos los trabajadores, seguramente vamos por buen camino. ¿Cuántos son los afiliados que tienen por momentos? Hoy estamos más o menos alrededor de 1.100, 1.200 afiliados. Gracias a la lucha y a la conquista de nuestro Secretario General, hoy podemos decir que tenemos una cartilla bastante amplia, pero en esta nueva licitación, como le dije anteriormente, creo que si afortunadamente las cosas salen como decíamos, la cartilla nuestra se puede ampliar y poder recuperar lo que alguna vez perdimos. ¿Qué es lo que usted dice que perdieron? ¿Eran menos afiliados desde que llegó, sentió Juan Pedro Corbalán, eran menos afiliados y Juan Pedro se preocupó de una cartilla más grande, ¿no? Sí, como usted dice, éramos menos afiliados, pero ante la privatización éramos 6.000 afiliados, el padrón de SUPA. Cuando se privatizó pasamos a ser a 1.300 y en menos de dos años quedamos 300 afiliados. Cuando digo recuperar lo que se ha perdido, no porque SUPA no la ha reclamado, sino porque lamentablemente las cosas ministerialmente no salían a favor de SUPA y hemos perdido cosa nuestra. Hoy nuestro secretario general no busca quedarse con algo que no nos corresponda, sino pelear por nuestro derecho y recuperar lo que alguna vez nos han quitado. ¿Puede ser que en el futuro usted llegue a ser secretario general? Me parece que esa pregunta por ahí es un poco apresurada. Recién este es mi primer mandato, que llevamos casi un año transcurrido, que lo hago con el mayor de los orgullos, porque no solamente tengo la suerte de poder trabajar y ser aliado a mi secretario general, sino que es mi amigo, mi padre, y para mí es un orgullo bárbaro poder tenerlo en vida como padre, como amigo, y ahora poder compartirlo como compañero de trabajo. La verdad que tengo los pies bastante sobre la tierra y tampoco no voy a resistir ni me voy a negar que el anhelo al que llega a ser parte del SUPA algún día siempre aspira más, obvio que aspira más, pero bueno. Eso se verá con el tiempo y también mis compañeros de comisión y tanto como mis compañeros de base decidirán si seré el indicado para dirigir semejante responsabilidad. ¿Alguna palabra para sus compañeros? Bueno, en este momento tan difíciles que se vienen para nosotros con el tema de la licitación, hago hincapié muchísimas veces en esto y siempre en las terminales hablo reiteradas veces con mi compañero de este tema porque es un tema muy importante que por ahí muchos todavía no tomamos el conocimiento o la conciencia de lo grave que puede ser esto si no hacemos el trabajo como corresponde. De la parte sindical, nuestro secretario general está haciendo tanto el trabajo político como el trabajo sindical. Para que todos los que somos afiliados SUPA estemos en esta nueva licitación y vayamos por las cosas que hemos perdido en su momento y recuperar algo que es nuestro, no algo ajeno, sino lo que nos han sacado en algún momento. A mis compañeros el mejor mensaje que les puedo decir es que hoy tenemos una etapa donde tenemos que trabajar en conjunto. Cuando digo trabajar en conjunto es sindicato, trabajadores, trabajadores y sindicatos. ¿Por qué? Porque nos van a medir en varias cosas para saber la continuidad nuestra. No solamente lo que nuestro secretario general pueda pedir a través políticamente, sino de la forma que trabajemos. Si nosotros llegamos a entender el mensaje de nuestro secretario general que hoy el esfuerzo tiene que ser un poco más para poder ser parte de esta nueva licitación, nosotros creemos que es la manera más fácil de poder llegar completos a la nueva licitación. Por ahí muchos no entienden qué es la licitación. La licitación va a ser el futuro de todo nuestro trabajo. Va a ser el futuro de nuestros hijos o nietos dentro del puerto, porque el puerto es algo bien familiar. En el puerto siempre trabajan, como a nosotros nos ha tocado los Corbalán, mi abuelo, mis tíos, mi papá, hoy nosotros y ya también mis primos. Por eso a mis compañeros les quiero decir que va a depender mucho de lo que hagamos el trabajo en conjunto para la licitación de dentro de 25, 30 o 50 años. Nosotros queremos un puerto para 50 años más, porque el puerto es algo familiar. Hoy me puedo jubilar yo y mañana se podría jubilar mi hijo o el hijo de cualquier estudiador. Por eso va a depender mucho del trabajo que vamos a hacer nosotros en conjunto. Vuelvo a retirar en conjunto porque es un trabajo de equipo. El sindicato hará un camino y los trabajadores tendrán que hacer otro camino, que es el mismo, en línea, donde a lo mejor no tenemos que forzar más, empezar a cumplir las tareas que dejábamos de lado, empezar a cumplir los puestos de trabajo a las 8 horas. Se viene un cambio a nivel mundial, se viene un cambio en nuestro país, y nosotros tenemos que estar preparados de la mejor manera para recibir ese cambio. No solamente eso, sino la tecnología. Hoy nosotros nos estamos capacitando como comisión para poder hacer el mejor papel o el mejor rol dentro de la licitación. Porque eso va a depender del futuro, como dije anteriormente, de trabajadores, del futuro de 50 años. Y también del futuro nuestro como comisión. Si nosotros queremos seguir acá en este trabajo que nos nace natural y que nos gusta muchísimo, que es ser dirigente político gremial. Como dije, seguramente esto nos va a marcar muchísimo. Para nosotros es un orgullo que nuestro Secretario General nos dé las posibilidades de formarnos y poder capacitarnos para crecer y para hacer un mejor trabajo para el día de mañana. Así que, para cerrar, quiero decirle a mis compañeros que se viene un momento difícil, pero que nuestro gremio y principalmente nuestro Secretario General está haciendo todo el trabajo y poniendo lo mejor de él para que nosotros salgamos bastante favorables dentro del marco de esta nueva licitación, que para nosotros, repito, es muy importante, porque depende del futuro de nuestro trabajo, de nuestra familia, y el futuro de todos los que amamos el puerto y sobre todo a nuestro sindicato querido de SUPA. El futuro que veo tanto en el puerto como para nuestro sindicato, la verdad que de corazón deseo que en el puerto sea un puerto con mucho trabajo, un puerto rentable, donde las empresas crezcan y respeten a los trabajadores. Porque si las empresas crecen, los trabajadores van a crecer seguramente. Y si crecen las empresas y los trabajadores, el sindicato también. Por eso es el mayor deseo que quiero para todos mis compañeros tan queridos de este gremio que lo conozco de la panza, que lo siento de la panza de mi mamá. Deseo que sea el futuro con todo lo que hemos perdido y tanto añora mi secretario general recuperar, que vuelva y que él lo pueda ver antes de que él decida ya no ser más secretario general o de un paso al costado, pero sé que para él va a ser muy difícil. Nunca se va a llegar del SUPA por el sentimiento que siente. Me gustaría que él pueda ver eso y que sobre todo todo lo de planta terciarizada pasemos al plantel efectivo. Que ese es un anhelo tan grande que siente él y es una lucha y es una deuda que siente con todos los trabajadores. Pero yo sé que todos los trabajadores están muy agradecidos por toda la lucha y por toda la guerra y sobre todo por el corazón que le pone a este gremio que fue tan bastardeado y que hoy gracias a la lucha y gracias a la dignidad de él hemos recuperado la dignidad y volver a sentir esas cosas que se han dejado de lado por todo el maltrato que nos han dado. Hoy somos un gremio respetado, un gremio con mucho futuro sobre todo con mucho amor y con un secretario general que tiene los pies sobre la tierra y siente como estirador, vive como estirador y siente la pasión del estirador como nadie. Muchas gracias. Gracias a vos por haberme brindado este espacio por haberme sentido tan cómodo y por disfrutar esta charla entre amigos y comentarte un poco de lo que es el SUPA y de lo que se viene para el Puerto de Buenos Aires. Gracias.